No te veo desde que me mudé, pero no sueño y cultivo a noche y te saludé No tengo de sellar las cicatrices, he estado con modelos y con actrices Seguramente yo nunca las hice, seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el cara de esta peli que tanto querías, con papá fumar y maniando que lo vías No me alcanzan las tizones y las ardillas, no me alcanzan que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías, que si no cambiabas te perdías Que no quise la culpa que sopía, aunque ese rico no pudo lo que tenía Dos mil dólares, no vivo el que te sonrisa Con esta puta no me gusta compartir la frisa No sé por qué me avisa, no sé si yo solo Porque no tenía No quiero que mi vida siga vacía, aunque ese rico no había Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video